Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Ha llegado el día especial, el día sábado. Un feliz sábado para ti, querida amiga, querido amigo, quien te saluda, Cirley Delgadillo desde Colombia. Antes de ir a la iglesia, te invito a que realicemos el estudio de la matinal correspondiente para el día de hoy. Es la tercera parte que trae por título Abusos Domésticos. Deja la ira y desecha el enojo. No te exites en manera alguna a hacerlo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Salmo 37, 8 al 10 Sin la ayuda divina, es imposible desarraigar los males escondidos en nuestro corazón. Cuando nos disponemos a confiar en sus promesas, Jesús nos señala el camino hacia una vida superior y mejor. Es el único que puede transformarnos. Las facultades nobles de su carácter pueden recobrar mediante un encuentro diario con Él. Todos necesitamos reconocer que Jesús es nuestro Salvador y debemos buscarlo diariamente en su palabra. La persona que maltrata a su cónyuge o a los hijos, por lo regular lo aprendió de sus padres, que representaron mal a nuestro Padre Celestial. De modo que el problema está en nuestra mala relación con Dios, que necesita ser restaurada. ¿Cómo lo logramos? Jesús dijo en San Juan 14, 6 Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vayamos al Padre para conocerlo y ver qué es diferente a nuestros primogenitores. Jesús es el puente que nos permite salvar el abismo que abrió el pecado. Es el río de agua viva que nos llevará ante su presencia. Allí nos saciamos de su amor y recibimos su bendición. Solo así podemos dejar de matar víctimas inocentes con las cuales aplacar simbólicamente el hambre que generan nuestras carencias. Él quiere darnos su vida inmaculada para que podamos bendecir y no maldecir a los que nos rodean. Fue nuestra víctima en el Calvario. Allí pagó el precio de nuestra redención. Jesús representa tres elementos indispensables para nuestro crecimiento espiritual. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amiga, toma hoy la decisión más grande de tu vida. Encontrarte con el Padre Celestial que te llenará de amor y sanará todas tus dificultades. Así que a disfrutar de este hermoso día. Y ahora sí, te invito para que vayamos a la iglesia a encontrarnos con nuestro Señor Jesús. Que pases un lindo día. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail punto com. ¡Te esperamos!